Hola amigos, mi nombre es José Santos. Yo trabajo en el área de Pool Service del Hotel Gran Vela Rivera Nayarit. Yo ejerzo la carrera de Administración de Empresa en la Universidad de CUP. Y les quiero platicar que realmente este hotel me ha ayudado tanto para facilitarme mis estudios y también me ha ayudado a ejercer un poco lo que viene siendo mi carrera de Administración de Empresa. Me ha ayudado en convivir tanto como en la gente. Este es uno de los mejores hoteles en los que he trabajado y en los que he escuchado realmente porque tiene uno de los mejores servicios en cuanto a calidad y más que nada de servicio personalizado. Que vengan a disfrutar de los mejores restaurantes, del mejor spa a nivel nacional, de todo Rivera Nayarit. Y pues, vengan a conocer a Gran Vela. Gracias. 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 Gracias.